A orillas del río Bravo, que no nací en la escondida Laurita mató a su novio porque ya no la quería Y con otra iba a casarse O más porque las podía Fallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Un héroe de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro es de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron ría Lo mando llamar cariño del alma Tú no te puedes casar, no decías que me amaba Era cuestión de esperar Música Solo quería despedirme, Emilio le contestó Música Vengo a mi novia panzona por ti, mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Música Lo que esta vez te pasó Música Tú no puedes hacerme esto que pensará mi familia Música No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Música Como antes si me querías Música No sabía que estaba armada Y su muerte muy semejita De la bolsa de su amigo Música Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Música Luego se mató Laurita Música